El rey, tu me has conquistado mi amor Ni como decir, que como yo no morí, yo te amo Yo solo quiero dar tu brazo, no te vas a dar un saludo Siente lo que siento, olvídate entre mis brazos ya Y esto es, la Electropodia con la voz y el estilo de Raymix Desde Sanos, el Virgo, Estado de México Y échale modo Yo me enamoré, yo me enamoré con ti Y puedo ir a miel, yo me también, y soy la Soy mujer Un mes conquistado y yo Ni como decir, que como yo no morí, yo te amo Yo me enamoré, yo me enamoré Yo solo quiero dar tu brazo, no te vas a dar un saludo Yo solo quiero dar tu brazo, no te vas a dar un saludo Yo siempre me siento, olvídate entre mis brazos ya Yo solo quiero dar tu brazo, yo no se lo quiero dar tu brazo Yo solo quiero dar tu brazo, ya no te vas a dar tu brazo